Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento, este cuento se llama La Santa de gran escritor colombiano Gabriel García Márquez publicado en Doce Cuentos Pelerinos, que es un recopilatorio de cuentos de García Márquez, que se trata de colombianos que viven en otros países, historias de colombianos que miran otros países. Entonces La Santa, vamos a ser personajes uno de los personajes es Gabriel García Márquez que es el que te va a narrar la historia y habla de su amigo y el protagonista va a ser Margarito Duarte y vamos a contar la historia, el resumen de análisis de La Santa Bueno, Margarito Duarte se había casado con una mujer que poseía muy bella, lamentablemente muere de una enfermedad pero le da una hija, y lamentablemente la hija cuando cumple 7 años también muere. Bueno, hasta aquí la historia luego dice que pasa 11 años y les dice que el cementerio donde están enterradas va a ser removido va a poner algo ahí y va a tener que mover los cadáveres a otro lado entonces cuando se entierra las tumbas para llevar a los otros lados ve que el cuerpo de su esposa sí está obviamente después de 11 años ya polvo pero su hija está intacto, está tal como murió es decir, como que no hubiera pasado tiempo ahí y además las flores que tenía en la mano siguen muriando entonces dice, bueno, mi hija es un ángel, es una santa debe ser una santa, debe ser canonizada porque no es normal, en verdad, no es normal que pueda ser un cuerpo intacto entonces la historia va a tratar de él queriendo canonizar a su hija es decir, que quiere que la vuelvan santa pero para que la vuelvan santa tiene que tener la orden del mismo papa entonces se va con la tumba, con un estuche que le llama pero la tumba se va hasta Roma a pedirle al papa que vea esto y que la canonice y la vuelva santa porque bueno, su hija según él lo es porque no, su cuerpo sigue intacto pero no va a poder lograrlo porque primero, cuando va al primer papa a hablarle dice que el papa tenía una enfermedad, el hipo tenía demasiado hipo y no podía atenderlo cuando le pasa, tampoco o no le hace caso pasan muchos papas más y ninguno le hace caso ¿por qué? porque dicen que así como él dice que hay más de 800 casos iguales de gente que dice que que los cuerpos de sus muertos siguen intactos y quieren canonizarlos entonces les parece más lo mismo pero él piensa que no porque incluso cuando él se entera que en un pueblo hay varios cuerpos que no les pasa nada los va a ver y dice no, es diferente porque ellos sí se ven muertos en cambio mi hija no mi hija pareciera vida entonces no se da por vencido y durante 22 años incluso más va a intentar con distintos papas para que le canonicen pero sin éxito bueno, acá entra García Márquez que es el que te va a contar la historia y te va a decir que que bueno, comparte con él incluso le ayuda siempre está en contacto con él y le llama mucho la atención que este hombre Duarte Maravito Duarte por ejemplo sin haber terminado ni la primaria ahí empezó a leer un montón para poder hablar mejor para aprender a hablar idiomas se estudia los libros de canonización ya sabe todo sobre eso es decir, se empieza a informar y a ser más inteligente y aprender mucho aprender idiomas aprender sobre canonización para poder hablar con los papas y para poder hacer su objetivo que era canonizar a su hija además que por todos lados va con la tumba de su hija hacia todos lados es decir, es una persona bastante perseverante con su lucha lamentablemente aunque lo desea no lo va a lograr incluso la vez que va a estar más cerca donde un papa le dice que sí que lo más pensaba que puede que sí por fin se entusiasma es el papa que se llama Albino Luciani que en verdad existió y este papa solo vivió solo, perdón solo estuvo como dentro de esto 33 días después murió y cuando él se enteró nuestro protagonista obviamente quedó desolado porque el único papa que le dice que sí muere los 33 días es decir que mala suerte para él bueno de ahí nos van a contar otros episodios ya de su vida era allí pero son episodios anecdóticos como una vez que lo llevaron a ver leones y los leones como que estaban solo saltaban que se ofrecía cuando veían a él y no cuando veían a otro también que le contrataron a una prostituta para que ya deje de ser tan solo y cuando viene la prostituta él no quiere nada y encima le enseña el cuerpo de su hija y ya bueno obviamente se asustó y así también un director de una película también estuvo interesado en hacer una película sobre él pero luego dijo que no que piense que de repente la gente no lo va a creer y que la única manera sería que que la hija reviva pero que tampoco que la gente que cree que no no va a resultar esa película es decir bueno al final no pasa nada más con ellas con esto nunca logra canonizar a su hija ni nada más entonces bueno García Márquez cuenta que ya mucho después lo volvió a ver a este señor seguía con el estuche cargado de su hija que estaba mucho más anciano mucho más decrépito y cuando lo vio Duarte dijo ya faltará poco seguro he luchado toda mi vida y seguro ya estaré a meses de que la canonice y se fue y obviamente no la van a canonizar pero ahí García Márquez bueno que es un narrador se dio cuenta y dijo que en verdad que deberían canonizarlo es a él por todo lo que ha hecho es decir pareciera que al final más que querer canonizar a la hija está buscando su propia canonización porque es como un santo en él es decir alguien que luchó tantos años para con un objetivo que no sea por vencido que aprendió el idioma que se culturalizó que aprendió la que aprendió sobre la canonización que siempre estuvo ahí a pesar de cinco papas que pasaron y de 22 años y nunca se rindió con el cuerpo de su hija en esto a pesar de las burlas entonces sintió que él era el verdadero santo el verdadero ángel bueno y así acaba esta historia espero les haya gustado si tienen alguna recomendación pueden hacérmela abajo y alguna pregunta también espero les haya gustado suscríbanse gracias 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 gracias